¡Hola! ¿Cómo les va? Hoy es un día muy especial y por ese motivo me ha tocado dar la clase del día de hoy. Veo que todos están llegando para la clase. ¿Alumna, nina, cómo le va? Veo que está un poquito cansada. Bueno, hoy es un día especial, el 29 de abril. Hola chicos, bueno, espero que la estén pasando bien y esta semana van a descansar. Yo les voy a mostrar este videito, que es el video con el que ustedes me estuvieron mandando las tareas. Y bueno, les pido por favor que el resto se pongan al día y los que ya están, a descansar. Nos vemos la próxima clase. En esta pandemia no hay que olvidarse de su mascota. El 29 de abril, Días Mundial de los Animales Les quiero presentar a Osito, mi cachorrito. Tiene dos meses y medio. Hay que cuidarlos y brindarles mucho amor, igual que ellos a nosotros. Hay que defenderlos y ellos son un miembro mal de la familia. ¡Gracias! Hola, estoy aquí con Berlín y Nairobi y les vengo a ofrecer este shampoo Huellitas que les permite la prevención de pulgas y garrapatas y deja la piel de su perro limpia y sedosa. Y yo mismo mi perro con su alimento preferido. Esta mamacota se llama Penny. ¡Hola, Penny! ¡Hola, Penny! ¡Hola, Penny! ¡Hola, Penny!